La Vida Fueronil que se da a Irizio El Parque Palermo El Deportivo Oeste que juega con la indumentaria azul oscura Se quede en la pelota Chota el conjunto de Estrella del Sur Que juega con la indumentaria Negra Con detalles celestes Vamos a repasar rápidamente Las oncenas de los dos equipos Deportivo Oeste Con el número uno en el arco Nadia Pedreira En el fondo Número dos Diego Cruz Ignacio Martínez Con la número cuatro Uno Colman Con la número once Y Rodrigo Cardoso con la 24 En el medio con el número seis Tiago Romero Con la diecisiete Lautaro Martínez Con la cinco Kevin Leguizamo Con la número diez Dilan Silva Y Gabriel Claro con la 111 Puede atacar por la banda izquierda Delantero definido con la número quince Ezequiel Pastorino Pasamos al equipo Que va a tener a Valentín Rivas en el arco En el fondo Tengo Casas con la catorce Número quince para Benjamín Jiménez Rocco Peralta con la dos Y Alex Arias con la veintiuno Para el lateral izquierdo En el medio con la cinco Santi Trías Con la seis Patricio Figueredo Con la veintidós Felipe Cabrera Complementa en la ofensiva El número diecisiete Javier Castillo El número once El número catorce Corón Gonzalo Tirena Este es el equipo Estrella del Sur Ya vivimos esta final La Cota de Plata En la sub catorce Ese minuto nada más Se quedó con el Campeonato Uruguayo En la sub trece El equipo de Atlético del Sauce En la primera hora En la Cota de Plata En la sub trece La escolita El Sebastián de Sousa Se quedó Con ese galardón Vila Silva con la diez Ah Y acá me estaba faltando Francesco Assolini Con la nueve En Estrella del Sur Faltaban los dos hijos Estaban esperando ¿Eh? Qué grande Lo bueno es que pudimos A verlo acá Si se reclamó Ya seguimos No, la verdad que Este partido Tiende a ser uno de los Platos fuertes De la jornada también Como bien decías Un gran partido Unos dos ¿Está? Tuvimos Otras dos horas Así que Veremos qué pasa en este En el fondo 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 Se ven afuera Pasar lateral La verdad que felicitar También a los chicos Que han dado todo También Cada otra del sur Todo por su equipo La verdad que Un sol Tremendo Pero bueno Han estado a la altura De dicha final De dicha circunstancia Han merecido Los reconocimientos Para todos los equipos Y para todos Quienes integran Liga Jueguenil Y nos pueden estar Como siempre Estábamos diciendo En el fondo De la tarde Arroba Liga Jueguenil Tremendo Tremendo Jueguenil 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 Deportivo ¿Viste? A mí me había sido Después se volvía Delantero Y todavía Escuchamos Las trompetas De Atlético Sauce Atlético del Sauce Del Sauce Que se le jugando Tres a Jueguenil Jueguenil Está subjando El número 17 A Javier Castillo A Javier Napisa Deportivo Se vienen los premios Después de este partido Kevin Legu Samo La marca Del número 4 De Ignacio Martínez Está Kevin Va a sacar el número 6 Para Tiago Romero Ahí va Tiago Arremete Durante la bandera En línea La pelota Se había ido Es lateral Ahora Estrella del Sur Un partido En donde ambos elencos Todavía se siguen Analizando Estudiando Ahora sí Sauce Que apuesta A ser Un equipo Netamente ofensivo Y quizás Elenco de Estrella del Sur Un equipo Un equipo un poco más conservador Que trata de Tener un juego más directo Para el equipo deportivo Queda la pelota En campo Del equipo azul El pelotazo buscando a Javier Castillo La marca del número 2 Se anticipa bien Javier En el remate Y afuera 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 Apenas Apenas El descuido En la salida En el partido En el partido de Oeste Participó muy bien Javier Castillo Para Estrella del Sur Esa pelota que se iba cerca Esa es la primera jugada de peligro Y comienza a tener La clave En donde puede estar El equipo de Estrella del Sur Que encontró los espacios Y aprovechó a través del número 17 A tratar de atacar Bruno Colman El número 11 Que cuida la pelota La protege Que saca Rodota En el jugador de Estrella del Sur Se mantiene En la pelea del 10 Dylan Silva La pelota que viene En el centro del cabezazo Quitaba el árbitro Para reponer Este equipo deportivo Este 0 a 0 Esta final de la Copa de Plata De la Sur 14 Un 0 a 0 Que justo Por ahora Por los primeros minutos Que Como decíamos Todavía no hay un gran superior Aunque tuvo varias El equipo de Estrella del Sur Y también El equipo deportivo este Ambos tienen una idea De juego definida Los entrenadores Se ve que prepararon Muy bien este partido Y también Significa Muchísimo Para coronar este No tiene juego No, acá Felipe Cabrera El pelotazo en profundidad Estrella del Sur Protege bien la pelota Uno Colman Si no me equivoco No, la mamá No me va a dejar mentir Era él, ¿no? Muy bien Perfecto Más en vivo que esta relata No hay Buscaba salir Tiago Romero Número 6 Intentando conectar El Dilan Silva Y en la buena En la marca Ahí en el medio El Patricio Figuero Perdón, Juan El que se da el sur Que intenta Por la banda Allí Por la banda Izquierda Digamos Y bueno Que está teniendo Algunos Algunos baches Allí Que está Dejando el equipo Deportivo Habilitación De Dilan Silva Que lo pone a correr A su compañero A Gabriel Claro Intento Juega la meta Valentín Rivas Que sale jugando Con Teo Casas Ahí se corta la jugada Muy buena La salida Joaquín Peralta Y la marca también Del número 2 De Diego Cruz Que no le estaba a salir Cuando había falta Y va a responder El equipo de Estrella del Sur Empieza a ser fuerte El electo De Estrella del Sur Empieza a encontrar Los espacios Empieza a encontrar Los caminos En el que se puede Tener Más profundidad Cálides No te quedas No Tae non Be sul Sí Felipe Cadrera mm ¡Oh, no! 若 Ni 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 no 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 La recupera el equipo de Estrella de Sur y despeja bien. Unismo Colman en el fondo. Que despeja el peligro para ese equipo. La banda derecha, el cinco lateral, Alex Arias. Para Estrella de Sur, jugada peleada. Recupera el partido de esta vía falta. Finalmente va a reponer el equipo deportivo este que juega de azul. Le pega Bruno con el malentero tazón. Se lo lleva afuera hacia el lateral. Para el equipo de Estrella de Sur, junto al barrio Palermo. Está jugando bien. Ahora para el número seis, Ramatillo Figueredo. Pelota en profundidad, atento. Buena meta, traía Figuereda, que se queda con la pelota para Deportugo. Pelota en profundidad, atento. Pelota se queda con la pelota, no puede controlar. Pelota, Javier Castillo. El lateral es para Diego Cruz, que lo hace para Deportugo. Pelota para Javier. Pelota a correr. El número 22, Felipe Cabrera. Pelota para Javier. A los dos, para adelante, la falta. El número 17. El número 11. Bruno Colman y será tiro libre. Para Deportivo Este, 0 a 0 hasta esta final. De la Copa de Plata de la Sub-14. Un 0 a 0, que bueno, que está acorde a lo que es el juego. La verdad que ambos en el Ecos han tenido oportunidades. Que bueno, que por ahora no están sabiendo aprovechar. O quizás todavía el factor del factor de la suerte. Gracias. 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 Un gol para el equipo de Estrella. Tremendo, la verdad que merecido gol de Estrella del Sur, también mucho mérito del número 17, todavía Castillo, está un poco detido ahora, pero que generó la falta, también le sacó, hizo que le sacara el tarjeta amarilla para el arquero Pereira y Teresa Negra. y que bueno, ahora es el palo de 1 a 0 recuperó la pelota el número 5, ahora de vuelta Samuel Castillo dice que recuperó la pelota que sale jugando el equipo deportivo quedó un poco el empate con Diego Romero, que salía y dio el 6 de nuevo, la marca Castillo Fidereo después del número 5 también, Santiago Trías y luego por la banda derecha el deportivo la marca el equipo de Estreza del Sur cuando tenemos cambios el equipo de Estreza del Sur el número 9 el número 9 el número 9 el número 1, Álvarez ya lo tiró Francesco Solini se graba Estreza del Sur, cuesta de segundo el pase de Javier Castillo la marca la última línea la última línea sale jugando Rodríguez Cardoso el número 24 deportivo va a ser Gabriel el número 11 Gabriel Claro la última línea la última línea la última línea el número 5 que la lleva la pelota tiene el remate de derecha fuera fuera se va y son muy bien iguales el número 6 el número 6 y el partido que tiene que inundar a como darse en la cancha el partido donde Estreza del Sur es el largo dominante también es el que apuesta a la ofensiva a ver si viene a ver si viene Javier Castillo de primera buena la marca llegado en cierre uno colma de acá en el cuarto Diego Cruz está bien claro acá viene el 512 el planque el número 14 Teo Casas que va a controlar la pelota la falta sobre el Pepito Cabrera estilo libre está en el conjunto de Estreza del Sur que gana 1-0 y domina en estos últimos minutos exactamente se ve que el entrenador que busca su intensidad está más sobre los últimos 15 minutos está teniendo el dominio claro del equipo de Estreza del Sur todavía Deportivo Oeste no está sabiendo encontrar algún espacio en esa defensa de Estreza del Sur que con el cambio también el entrenador apostó cómo hacer un juego mucho más ofensivo y tratar de cerrarlo antes del primer tiempo va a pegar el 9-6 Patricio Figueredo la pelota de la media luna queda suelta pelota por aire no la baja nadie ahí lo va a marcar número 4 Ignacio Martínez finalmente sale la pelota del aire finalmente el equipo de Estreza del Sur la Estreza del Sur que fuerza busca trata de tener las posibilidades que también busca la manera para poder atacar y penetrar el área arriba el equipo es importante el Patricio Figueredo y no así se me dice un pasco que a veces una pelota de afuera del área o sea hay chances porque el arco es grande está para pegarle el viento también favorece es bueno y yo me encanta me tengo ganas de jugar el fútbol y me gusta para pegarle el lunes Javier Castillo quedó con esto Bruno Álvarez al recién ingresado le pega de primera en su caso de afuera le pudo salir bien de forma del equipo deportivo ahora hacemos una pausa para hidratarnos ya pasados los 20 minutos ya son 20 minutos que van del primer tiempo unos primeros 20 minutos donde el equipo de Estrella del Sur está teniendo el dominio está sabiendo encontrar los espacios Valentín Cruz no ha tenido un gran trabajo o sea no ha tenido no lo ha pasado un gran trabajo junto al arquero de Estrella del Sur y al juego atacar es el número 14 Quiero Casas el número 17 Javier Castillo que este tiene el control del dominio el juego por la banda también quiere estar encontrando los espacios del equipo deportivo oeste lamentablemente para Raya Peneira tuve que ver las marillas pero no le quedó otra en ese penal y bueno el elenco deportivo oeste tendrá que sacar apuntes aprovechar estos no sé dos minutos que tenemos para tomar agua y el entrenador tendría que acomodar varias piezas porque y también apostar a la marca personal porque Javier Castillo las está encontrando y muy solo por momentos así que la defensa del equipo deportivo tiene que tomar alguna carta en el asunto porque ha tenido varios varios contragolpes de Estrella del Sur nosotros ya vamos por el tercer partido ya quedan dos encuentros para finalizar la jornada ya como siempre decimos agradecerlo a toda la familia de la comunidad de Día Fudenil y también por estar acá con nosotros a los delegados y a las delegadas que están trabajando incansablemente para que estas finales estén siendo muy pero muy productivas y muy entretenidas y salgan todo bien volvemos a la cancha ganas y ya de Zedín a cero el primer paso con Javier Castillo el vuelo en cierre el 1 con cuidado con esto trabaja bien el número 17 en cierre la plata cruzada el del mercado larga el acuerdo número 12 en el 0 y viene finalmente la plata y está el equipo deportivo que trata de salir el carro nero el partido con 6 con la paz con Martínez y complica la salida del equipo del oeste con Chico Martínez o si no libre para el cuello del sur que todavía sigue con ese nivel ofensivo busca la falta la genera y bueno se hace fuerte también en el área rival por ahora Deportivo Oeste está como juguitativo también dejándose dejando pasar a los desatargantes del equipo que están siendo muy eficaces bien preparados en el regalo creo que es número 22 viene del centro las manos al revuelo que viene Claudia Rodriera dos tiempos saliendo el peligro para su árbol que llegó con la contra esto está bien número 2 pastil Peralta flotasía cerro la ventaja también de estar a nivel de campo que uno puede ver con las invitaciones del entrenador agradecía a los chicos de casa del sur que en la salida ofensiva del Deportivo Oeste queda un poco desplegado atrás para poder avanzar el detalle número 17 Autor Martínez recupera rápidamente este es el sur que hace un muy buen trabajo ahí en la mitad de la cancha recupera con las pelotas en seguida y se va a quedar el par del equipo azul vamos a aportar que le guisamos la podía la pelota se va afuera la presión después al sur es efectiva la pinta para las anfitrías ahí está el 5 ahora la marca en el fondo pinta el árbitro nuevamente se ha acabado el partido y va a reponer el fondo del equipo de Deportivo Oeste se lo juega ahí Patricio Figueiredo va a separar Arias que le da profundidad y lo corre Bruno Álvarez no va a llegar la corrida Gonzalo Irene finalmente la pelota se va afuera y será nuevamente reposición desde el fondo para Deportivo Oeste que busca la igualdad gana el final de la Copa de Plata de la categoría sub-14 de la Liga Juvenil lo gana cómodamente Juan lo gana porque es más lo gana porque ofensivamente está siendo está tomando el control del juego está sabiendo tapar las salidas del Deportivo Oeste y también le está ganando en el hombre contra el hombre también como y genera este equipo de campos que queda dentro de l'aria la trata de sacar del equipo de Deportivo Felipe Cabrera buena esta marca se la lleva bien a bien claro el nago 111 ahí está a ver estrella del sur lo gana el equipo de Deportivo si una mano desafortunada allí que tenía el atacante de estrella del sur que bueno que puede respirar un poco el elenco de Deportivo Oeste para poder tener una idea mejor y poder lograr el esfuerzo eso no lo que ignoré claro buena la pelota se dio el club usado nuevamente a Gabriel sale esto está bien Joaquín Peralta no se complica la tira fuera bajo el lateral para Deportivo Oeste que hacía rato que no pasaba a jugar engancha a su lugar ahí lo hace Diego engancha le da bien lugar número 2 con la profundidad marca después de la pelota se va adelante pero se va afuera se va a reconer Bruno Peralma para Deportivo Oeste hasta el 1 marca el equipo de estrella del sur es otro lateral para el equipo azul el ha cedido Cruz ahí estaba Thiago Romero número 6 da marca no va Thiago engancha 1 engancha 2 con la pisa con la pisa con la puntuidad se va bien Joaquín Peralta complementa Alex Arias y sale estrella del sur otra para Santiago Trías afuera el número 5 le hace muy bien ahora Santiago salió en el mercado la venta la venta se va afuera el lateral para el equipo de estrella del sur que salió muy bien del fondo exactamente que bueno que bueno empieza a tomar un poco de bueno empezó a activarse un poco la ofensiva del Deportivo Oeste también está acorralado por estrella del sur que por ahora es quien tiene el completo el juego la copa de plata de la categoría sub-14 de la liga juvenil pega bien Bruno Colman buscando a Kevin le avisamos ahí está Kevin corre la protección bien en el pecho de estrella del sur levanta se va afuera y va a reponer el guardameta Valentín Rivas que por ahora ha tenido fuerte trabajo por el partido destacar también las copas que están allí esperando ya hubieron campeones en la jornada de hoy y bueno con las esperas por su la pelea Bruno Álvarez el número 13 que no ingresó el arranque la pisa Felipe Cabrera ahí está Luchio y salió Felipe lo tiene un gancho la una de la marca Felipe capitán paso profundo para Bruno Álvarez el al 13 sale Brian atento Brian Pereira con las faltas al revés falta de telanero sobre el guardameta del Deportivo Oeste va a responder desde el fondo yo creo que pese a la derrota del Deportivo Oeste me parece que Brian Pereira está siendo uno de los pilares que por lo menos de estrella del sur estoy ganando solamente un acero porque en la otra oportunidad cuando veníamos en la hidratación tuvo todo lo que se atacaba hace dos tiempos ahora esta lamentablemente fue la del penal pero bueno a través de su posición que es arquero ha salido a responder y como decían es de los responsables o el máximo responsable que solamente esté perdiendo por uno de los pilares es el encargado una pelota quieta desde acá viene el disparo va a pegar Valendín Rivas guarda meta guarda meta que le llega al número 5 el número 5 porque ya es su que la pelea con el número 5 con Kevin Levisama que fue la marca Castillo Cerededo pone la corta con su unidad cuidado con esto la torre Javier Castillo va a llegar y bueno la torre de cierre el número 11 bancando ahí la defensa con el equipo deportivo este en el tiro de esquina la San Felipe Cabrera el número 22 en el centro el pelota el primer Pablo atento al varero se salvó del nuevo deportivo oeste y no cesa no cesa ataque deportivo oeste perdón de Estrella del Sur después vamos a estar adelante con alguno porque está jugando muy bien el equipo Estrella del Sur que tiene una idea clara de pitida y que por ahora no sé cómo están las estadísticas pero no sería que esa es el 80-20 de su hija si le ha costado le ha costado mucho al deportivo oeste pasar la mitad de la cancha tiene claramente jugadores con velocidad como para complicar porque está muy bien parado el equipo de Estrella del Sur y con el gol a favor es más clara la diferencia la saca la línea Ignacio Martínez para el deportivo oeste quedó en la contra llegaba Felipe Cabrera que se estaba haciendo con ese remate la pelota se va afuera y va a reponer desde el arco el guardameta del equipo deportivo oeste yo veo que no no tiene que reprochar a los delanteros y que uno de los mediocampistas de Estrella del Sur era el remate al arco porque las pelotas que tuvieron pelotas que le quedaron al arco directo Llego Casas no rompo con la pelota todavía alcanzando todavía más rancos en el el campeonato unidad que terminaron en el Liverpool y sale bien claro pero parece bueno el pase el campeonato de Berlomero y el campeonato de Estrella está muy bien parado el equipo de Estrella con cambio y presionando la mirada de la cancha sí, la verdad es que está muy bien parado todavía le sigue contando el equipo del deportivo oeste poder pasar el tres cuarto de cancha lo logra con el número dos pero siempre se lo ve corregido para la contravencia del cruce de acción que merece el otro gol está bien cruz la paridad nuevamente Felipe Cabrera queda pisa aquí va a salir atento el segundo de deportivo pone la pierna fuerte y sale cuando tiene esa bruta para afuera está con el lateral atento de nuevo en el gol en la última línea contra dos de cabeza de uno bajón al medio Felipe Cardoso cuidado con esto ahí sale Thiago Romero el número seis en velocidad está reducido el número 24 que pone a correr a su compañero marca sin mucho problema Alex Arias tirando la pelota fuera del lateral para el deportivo está buscada el número 15 así que el pastorino no podía salido del deporte que gana un acero un vuelo del penal con su Felipe Cabrera número 22 salido deportivo con el fondo del pelotazo había falta que picar al árbundro tiene que reponer el conjunto de estrella del sur es un poco más de lo que estábamos viendo desde el primer momento por ahora el evento de estrella del sur amplio dominador del partido y que por ahora no está pasando zozobra en la última línea de defensiva hasta que el equipo de estrella sube el pelotazo el rebote fuera, fuera, fuera no lo canto no lo grite no sabrá hacer el día de pozo ven acá el día de pozo venía buena respuesta nuevamente de Brian Pedreira en el rebote a mí la figura del rebote pero sin duda la pelota la pelota que pica va a llegar todo el casal se deja pasar peor que una presión Martínez Martínez y ya se para Kevin le guisamos el choque de número 5 que da sentido para recuperar la presión del sur y viene la marca de Lautaro la deporte va a ver si tiene una pero viene aquí penalta y sale jugando para la derecha que gana 1-0 hasta final de la copa del plata en la categoría azul 14 es un equipo que está teniendo la población el dominio que como decíamos minutos atrás merece el segundo gol estamos casi pisando lo que es el final del primer tiempo 37 minutos alrededor de este partido que va ganando el equipo de Estrella del Sur pueden seguir como arroba liga juvenil en Instagram y en las redes sociales para declararse de todos los resultados de estas finales de esta jornada para ver todas las historias los resultados destacados de este sábado puro fútbol mañana ya vamos a estar diciendo toda la jornada que tenemos mañana a partir de las 9 de la mañana tempranito comenzamos con un día juvenil allí en el estadio Parque Palermo con el equipo que somos con el equipo que somos con el equipo que somos ahora le doy ahí le pega Thiago Romero el número 6 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 está funcionando bien han llegado se dio a casa la pelota que se viva y el lateral lo deja con el claro para que lo haga Diego Cruz ahí está Diego con la salud de sonda y lo pezca el pelo cayó necesita Nachito Martínez hasta que ungue y Samu paga la tarde acentó Nacho Martínez el 4 cuidado con esto está Bruno Fulman ahí abrió el pase para abrir el claro pasó la pelota para el 4 el número 15 ese aquí el pastorino de la marca atento en el fondo Benjamín Jiménez para tirar la pelota afuera para el 3 de el sur ahí está ese aquí el pastorino el choque de los dos jugadores de nuevo París de nuevo París del equipo deportivo este así que bueno seguro no París está chequeado si está chequeado acá solo el negro bueno acá la ganta que está diciendo que debemos pasar el negro este es lo que ha ayudado buscando a Javier Castillo ahí la rectora Lautaro Martínez número 17 que sale el deportivo Dino Silva número 10 la pisa alido hermano Eucarbo está subjando a Teago Ramiro hasta Felipe Cabrera hermano Eucarbo está subjando la pelota número 5 y la galera que sale con la pelota en las manos que sale el bolero deportivo este con la de paticar la pisa que sale el 6 la pisa la marca Número 4 y la marcada de Osteres a Telo número 5 puede unir el centro ooooh y no llegó no llegó cerca de oíno no llegó a Telo número 6 el centro y atento con el pie ahí está Brian y ahora despeja que despeja esa pelota que pelea Diego Romero cuando la lo que nos va a hacer Gracias. 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 Ante Deportivo Oeste, con gol de Felipe Cabrera, número 22 de Estrella del Sur, de penal. No hay cambios. Ninguno de los dos equipos. Ayer, somos con la atención al cambio del principio, tan temprano de Estrella del Sur. Pero bueno, como decíamos, seguramente tengan una idea más ofensiva para este partido. Ahí vamos a obligar con Rodrigo a ver por qué salió Francesco. Yo creo que la mamá y la delegada, ¿no? El chico más chico. Por eso no se ha impreso. Está cansado. Un viejo al pueblo que le ha dado nada. Muy bien. Muy bien. A ver, carrastro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Va a sacar de fondo. El equipo de Estrella del Sur viene para Alexaria. Seleva el número que tenemos por este lado. Vamos, vamos. Vamos a ver, caras, 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 caras. Se viene por este lado. O sea, Chavino, 22. el número 12, escapa, está a bien claro el número 11 Gonzalo Lidena el número que le va a alargar la pelota, la va a cerrar afuera y va a reponer el circuito oeste la salida de la recupera del número 11, ayuda a Gonzalo Lidena, generando un poco muy cerca, escapa bien el número 11, rechazo, pegote, los tiros de esquina para el conjunto de estrellas tuvo de cabezazo, calzó su gala, tremenda, la atajada de Braia en Flor eyro, nuevamente para cerrar la caída de su arco por el número 1 de deportivo oeste nuevamente el ataque Gonzalo Vilena número 11 la marca el equipo deportivo del vuelo este ahí está Santiago Romero número 6 la tiza la marca se caería es el complementar Bruno Coleman que escapa bien con el partido del número 11 ahí la reviente con el correo compañero que se le saca a la saria la marca la presión de Gabriel Claro cuidado con esto va el señor Pastorino número 15 la agarra del delantero deportivo la falta favorable para la deportiva la pelea entre los dos 15 se cae el Pastorino deportivo oeste y Benjamín Jiménez número 15 también que juega en la sala del equipo corteo del sur el costillo libre para deportivo para pegarle el 1-10 ahí está Dilan que lo tira en Silva va a tirar el derechazo lindo centro eso no está el área la plantación va afuera y va va a sacar desde el fondo Valentín Rivas que gana 1-0 de la Copa de Plata de la categoría de sub-14 de la Liga juvenil bueno como decíamos merecido muy merecido la victoria por ahora el entrenador pese a la victoria de la Copa de Plata de la Copa de Plata de la Copa de Plata que está muy activo y se lo va a decir de la Copa de Plata y bueno la salida la recupera el partido oeste ahí está el señor Pastorino trabaja bien y lo realizamos pero puede dar al Chey la marca el equipo de Cosa Sur y sigue el peligro el equipo rojo pero le gustaron Martínez aquí intentaba Cosañez rojos y negros por donde izquierda en el ataque el Deportivo Oeste que va a tener otra pelota quieta para poner sobre el área de Estrella del Sur que gana 1-0 sí un equipo de Estrella del Sur que ahora tiene que tomar recados el equipo Deportivo Oeste se ve que la charla fue intensa en el retiempo lo salió a buscar y bueno ahora va por el espato y el centro de Eutero Martínez pasado al segundo paro la pelota que se dio la fe y va a reconer nuevamente el equipo de Estrella del Sur como ya nos aproximamos a las 6 de la tarde estamos como en la mitad de la jornada desde el medio tiempo y los finales más exactamente casi la mitad de la jornada así que ya estamos por cercanos a las 18 horas se cumple la pelota Juego Romero con el doctor Martínez escapa bien el 17 la marca del Tío Casas en el fondo abierta Bruno Álvarez el número 13 para Javier Castillo que no podía controlar y el lateral es para el equipo Deportivo la posición de Bruno Álvarez la salida que queda Rodríguez Podreira que domina ya fue a largo el buen guardameta Deportivo Oeste que tuvo varias situaciones muy buenas el pase de Diego Romero que lo pone a correr a Gabriel Claro que se está bien para el pecado de Estrella del Sur que no engancha y de Kevin Leuchamo número 5 que es rápido que busca escapar la marca el número 2 que va a pelear Joaquín Peralta finalmente lateral para Deportivo que ya lo hace y otra buscando a Lautaro Martínez que de ahí no la sacan entreguero bárbaro ahora sí Mauricio Figueredo que la revienta ahora viene a buscar Ignacio Martínez el número 4 cuidado con esto la perdió Fernando Crías y pone a correr a Javier Castillo llega bien Bruno Colman el mejor ahí en la defensa del partido de Oeste con la seguridad ahí a su equipo trabaja bien Diego Romero escapa el pase para Gabriel claro es buena la pelota está en el pasado mismo llega el 15 cierra mano a mano bueno, cierre bueno, cierre muy bueno se cierre por eso Joaquín Peralta número 2 llegó a velocidad buen pase en profundidad abusó Deportivo muy atento Joaquín Peralta que sale Felipe Cabrera al rebote en la salivando el número 22 está Felipe la pone alta simplemente con la rodilla de espeja número 4 en la suma rutines luego que se va a la tribuna que vuelve y nosotros la trae para el fuso del sur vete esa pelota un Deportivo Oeste que ahora encontró los canales como para poder atacar al equipo de Estrella del Sur empezó más apostado el ataque y ahora tiene más controlado Estrella del Sur que es el momento para poder hacer el segundo gol sino se puede venir un empate de Deportivo Oeste que está en un buen momento y al final ya lo hace Felipe engancha la marca y trae el ronero en la salta ahí abajo trae el ronero es estilo libre para el equipo del barrio Palermo y ya está entiendo lo digo lo sentío ahí creo que lo pisa en el final hoy encuentra una chance bastante linda para poder hacer la diferencia el equipo de Estrella del Sur y trae el ronero que cruzó casi todo el área para dar la invitación a sus jugadores que es la oportunidad como para poder darle el golpe de tranquilidad sabemos que igual el dos a cero es mentiroso pero siempre un ganchito además es buen venido en el centro hay con el suerdo está alrededor de el jugador con este gol ¡Bien! ¡Colazo! Un poquito de cruz del sur está alrededor que el equipo tiene que jugar con la meta 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 tiene que jugar con la meta al gol le da la ventaja al equipo de Estrella del Sur de dos goles 2 a 0 gana cruz del Sur del Deportivo Oeste cuando hay cambio se va Rodríguez Cardoso ingresa ¡Gracias! con la meta ¡Gracias! ¡Gracias! muy bien 2 a 0 que tiene la ventaja Tiesa y Sur Deportivo Veste estaba haciendo un gran desgaste buscaba el empate cayó con el manillo al dedo este gol para darle tranquilidad que el equipo de Estudios ya sigue el partido el de Lautaro Martínez la marca Felipe Cabrera que se va a jugar por el otro lado y sigue peligro y en el momento como decíamos el gol le da la tranquilidad al equipo de Estrella del Sur que con ese segundo gol le da un poco la tranquilidad para poder afrontar este segundo tiempo pero el partido Oeste si encuentra los espacios de Estrella del Sur no hay posibilidades pero deberían ser ya ¿No hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? ¡Tienes ciencias! Puesta a salir ahora el equipo de Deportivo Este nuevamente, la pelota va a quedar con la Breira. Juega bien la pelota, Ignacio Martínez se sale jugando con Bruno Colman. Es el número 11. Vamos a ver quién es el que viene. 2 a 0, garantiza del sur. Los goles, Felipe Cabrera de la penal. El primer tiempo, Bruno Álvarez, el número 13. El primer tiempo, nada más. Carlos Sazón, Diego Cruz. ¡Bien, Rosa! ¡Bien, Mauri! ¡A la banda, Mauri! ¡A la banda! ¡Sigue, sigue! ¡Está bueno, está bueno! Hoş Amediti. ¡No, no, no, no! No, 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 no! La pelota ahí Lautaro Martínez, para Deportivo. Para Patiño Figueredo. Así se está jugando en 2 El segundo del 5. ¿Cuándo viene? El 0, 2, 1, 2. El 0, 2, 1, 2, 1. El 0, 3, 1, 2. El 12. El 12. ¿Cuándo? Ahí ya. Todo es un 10. Al final. Ahora está la sal. No, venía. No, para atrás. y el partido marca viene hay nudo cruz hay una cancha para el recibo empezado el número 13 no la abarca no la abarca la recupera la salida del final en el caso estando a Javier Castillos se va afuera la tribuja directamente la tribuja del sur el del sur que ahora se acomoda lo que es el trámite del partido no está muy incisivo en el área si bien está teniendo el claro dominio del partido sabe que tiene el control el Deportivo Oeste tiene alguna contra con el número 5 pero queda perdida por ahora el claro dominio del sur que no para de atarar arriba de la pelota arriba de la pelota aprovechazo el número 11 la pelota pica va a llegar aquí en Peralta el número 2 es muy rápido el número 12 para jugar ahí en la saga un seguro y sale y pasa el número 14 la marca Cristiano Romero para el Deportivo la fisa busca el pase es bueno a Leutardo Martínez que gira el día así que el pastorino que gana 2 a 0 y se acerca lo que se dice ahora Juan ahora el 2 y el gocita el número 13 el número 15 dale pobre que te va pobre lo pica la pelota Valván Álvarez llega Javier Castillo al 17 bueno bueno cierre y uno con así que está aquí en Peralta pica el sur y uno con lo mismo en la defensa deportiva si la verdad que si es una una pieza fundamental del elenco deportivo ya que bueno le está dando la seguridad mejoró notoriamente desde el primer tiempo hasta ahora y es uno de los más que le da la seguridad y le da la tranquilidad también al arquero que bueno que también ha hecho un buen papel tiene tiro de estina para el fuso azul que gana 2 a 0 la pelota que gana se va afuera es marca el asistente el saque desde el arco para el fin que da el partido oeste que se le va el partido de 4 minutos quizás a veces está más lejos del resultado si un partido que bueno que por ahora le ha sido puesta arriba digamos para el equipo deportivo oeste tiene la materia prima tiene los buenos son partidos son finales que en un terreno tampoco que no no se está acostumbrado a jugar tampoco este ha tenido algunas imprecisiones si bien quiso cuando cuando volvimos en el segundo tiempo a los primeros minutos quiso ir por más pero el elenco de Estrella del Sur lo opacó con ese segundo gol ya de vestuario digamos pero que ahora el elenco de Estrella del Sur empieza a tener el rival no solamente de Estrella del Sur sino que también el reloj el elenco de Estrella del Sur y el elenco de Estrella del Sur que va a jugar está llevando a los chicos final de la copa Liga son ahí la categoría son lo que decía final de la copa Liga Fuginí son catorce entre Urreca y la escuela Monservatiano el elenco de Estrella del Sur es alto ahí se retira el escenario un aplauso un aplauso un aplauso grande para el elenco de Estrella del Sur es el número que se lo va a repetir un aplauso de número 6 muchas gracias a las delegadas de todos los equipos y la verdad que no son así todas delegadas aparte un delegado Sigue el partido está en la Estrella del Sur 2 a 0 que por el momento está jugando con uno menos pues se fue lesionado Camillo Figueredo pero no se me ha hecho nada pero no fue una dobladura ahora va a empezar el número 9 cuando el tiempo pasa quizás nunca a la copa de plata el equipo de Estrella del Sur que le gana 2 a 0 del partido oeste Thiago Abella con el 9 en Estrella del Sur a la cancha en lugar del lesionado Patillo Figueredo dan a 2 a 0 el equipo de Barrio Palermo ahí está Tío Casas con el lateral que lo hace estábamos en el castillo se despeje el número 17 deportivo la pelea la lucha mientras la rota se va afuera el lateral para el deportivo nuevamente y se va jugando la pelota para Felipe Cabrera el 22 le viene a correr Gonzalo Villena creo que queda corta la pelota el asistente que levanta la bandera esta es una adelantada va a pegar Bruno Colman desde el fondo para el equipo deportivo este que busca desmontar y acercarse en el cierre del partido al marcador pierde 2 a 0 en el caso la cabeza de Felipe Cabrera nuevamente la pelea a Tiago Romero Felipe que despeja llegaba Gonzalo llega, llega, llega llegó Gonzalo se ha corrido el número 11 queda bien el más en el jardín está en la pelada ¡Uy! el número 4 tira, tira 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 ¡Gracias! 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 Ya se beibe también La final de la Copa de Flata El assumption nada mas a bien de los peinadores ¡Gracias! 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 Viene Matías El partido de Bruno Álvarez Le queda a Santiago y a Trías Ahí está el número 5 La marca Bruno Pallman El partido 2 a 0 Al rezar el número 6 ¡Gracias! ¡Acerca al final del partido! ¿Qué más es el último pinche de ese equipo recorrido de Oveste? ¡Pasa lateral! ¡Pasa lateral! ¡Pasa lateral lateral! ¡Pasa lateral lateral! ¡Pasa lateral lateral! ...que han incidido en esta final. Así que bueno, desde ya... ...felicitar a ambos elencos, porque han dado... ...el 110 partido. Ya ven de fondo... ...el equipo deportivo. Pero de nuevo la pelota se va afuera. ¡Pasa lateral nuevamente! Para el equipo de Estrella. ¡F месяacing! ¡No! ¡Gracias! ¡Muchalo! ¡P成 que quiero! ¡Pulgue! ¡Pasacarlo de fondo! ¡Pulgue la meta! ¡Y logra de Detrella! ¡Ayuda Funtura! ¡Eso, con algunas apajadas. ¡No me buena esa correa del partido! ¡La vez otra década, Lautaro Martínez! ¡Van diecisiete! y toca que toca Santiago Trías, el lateral es para Deportivo y toca con Kevin Leguizamo que la baja y saca Kevin, la recupera y toca hasta con Felipe Cardoso ahí está Fernando, perdón, Felipe que la pisa, no se la pueden sacar hasta que se da vuelta nuevamente el número 13 ahí tiene la vuelta y estaba esa pelota le pone a correr a Bruno Álvarez ahí va Bruno, va a llegar igual el primero Bruno Puelman la pelota se va a ir no, la deja sacar se le saque desde el arco al equipo deportivo llegado con uno menos, no? sí un partido bueno donde los dos tuvieron un buen partido buen elenco buen elenco no el elenco de Estrella del Sur tuvo también varias oportunidades hasta el final ya ahora un poco se nota un poco el cansancio en ambas instituciones pero que ya va demostrando que los dos equipos como decíamos anteriormente dejaron más del 5.000% y los dos equipos y los dos equipos que no tienen que mirar porque aún defiende su remiseta hasta el fin que lo cayó Diego Romero para Gabriel Claro ahí está el 11 a ti Agustín está el otro que juega para Lautaro Martínez ahí está Lautaro que deja pasar Mario Cruz la salida de la sección número 2 llega la pelota se va en la sección lateral está la sección del sur que gana 2 a 0 aquí está la sección ¡Gracias! ¡Gracias! Ganas es el sur 2 a 0 en esta final de la Copa de Plata en la categoría sur 14 luego le Felipe Cabrera al número 22 de penal en el primer tiempo, Bruno Álvarez, el 13, propiéndolo 10 minutos, en la segunda parte, para Deportivo Oeste con un hombre de menos, busca descontar, mucha garra del equipo, el nuevo París, el espacio de la arena, se ha dejado todo en la cancha, la pelota se va afuera, va a sacar Valentín Guido García y Bolero, de Estrella del Sur. Faltan más o menos alrededor de 8 minutos para finalizar el partido, ya viene ya el penúltimo de esta Copa de Plata y ya estaría Fuey. Aguanta bien, buena maniobra, que toca atrás, Santiago Romero, llega en la marca, la pisa Santiago, que tiene pase, ahí fue atrás, lo va a llevar Bruno Álvarez, que es la número 13, marca bien, Bruno Pellman, un grande, pero bueno, mucha velocidad para Bruno, ahí en el fondo que toca con Santiago Romero, ahí sale Santiago, el pase, el perfecta, número 16, Benjamín Méndez, que toca en la 6, recién incluso, ahí sale jugando, equipo deportivo, pelota en profundidad, acá regalé claro, pero, esa pelota, en el 3 al sur, cuidado con esto, el vuelo del pase, uno corría, uno de 9, Fabricio Bonilla, el segundo carrera, la marca, la Bucita Lerio, con la pisa de Felipe, la Bucita Lerio, con la pisa de Felipe, el segundo carrera, el número 20 de la marca, El 1-2 que le pone el cuerpo La peleada El 1-9 Otro jugador que queda sentido Ya estamos a jugar los minutos finales Ya se vienen también los premios De jugador de partido Y también algunas menciones De la parte de la Liga de Juvenil Amateur Y también nos queda Una camiseta de gremio Así que el desafío hoy se lo llevó Anthony Así que la tribuna que se quede No más que Vamos a estar A hacer el desafío De pegarle a uno de los tres palos Así que todavía queda Liga de Juvenil Amateur Todavía queda football Todavía queda color Todavía están regalos Con parte de la Liga Así que no te vayas En esta Liga de Juvenil Estamos en los finales De la Copa de Plata Bueno, sale Brian Pedreira Pará, Gaby Un gol de deportivo Que hizo un partidazo La verdad que tuvo muy buena Estatajada a Brian Inglesa Adrián Danovic Tiene el alto Del equipo deportivo Y también ingresa Número donde De que es muy fácil Número donde Se va También plano Número donde Que lindo Felipe Carrera El jugador del partido Número 22 Estaba fuerte El jugador de Romero No lo veis ahí Que se disculpa Número 22 Se va el partido De hoy ya estamos Haciendo descuento Gana Este se va a subir 12 a 0 Se va a quedar con la Copa de Plata La Copa de Juvenil Amateur Esta Liga de Juvenil Ya se viene en un recta Oscurita de Santiago Souza Por la Copa Liga de Juvenil En la categoría Su-14 Ya se viene el partido De Cuarta hora Aquí en el Estadio Parque Manu Ya son las 18 horas Gol, 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 gol 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 El que es el sur O sea El mejor jugador del partido Felipe Carrera Número 22 O sea En el ángulo Y otra complicada Para el recién Estado Guarda Mata Guarda Mata Nada de Cacieri Estrella de Juvenil Le baja el pelot Definitivo Este partido Y de las 3 a 0 El Deportivo Oeste Se va a quedar con la Copa de Plata En la categoría Sub-14 Este partido Se definió ahora en el segundo tiempo Con ese gol Según uno Álvarez Que se segundó tanto Que fue cuando quedó Con un hombre de lunes deportivo Sintió realmente El trasfín del partido Y ahí Esteja de Ciclo Muy bien paradito Que en algunos jugadores Que se hicieron un partidazo Aseguraron la final Con un gran Gran potencia También del equipo Deportivo Oeste Con Juegos en el nivel Como Bruno Colma Con Thiago Romero Con Thiago Iñezano Dejando todo En el terreno de juego Se cierra bien Quedo casar Para el equipo del sur La deja salir Para que tenga que ir Iñezano Sigue el fútbol Maté el 5 Lo que está bien Y es la final Para el equipo Deportivo Oeste Ya el partido Que está Sumamente liquidado Para el equipo Deportivo del sur Ya por ahora Solo queda cerrarlo Solo queda El pitazo Final Para coronar La Copa de Plata Para el equipo Deportivo del sur Que ha hecho El partido por el año Y también Esta final Fue tremenda La final Y más con ese golazo Del capitán Del número 22 Ya casi Te está festejando La tribuna De este año La tribuna La tribuna La tribuna La tribuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!